Hola, bienvenidos a Bogotá, la capital de Colombia. Acompáñanos en este recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Bienvenidos. Y empezamos nuestro recorrido en Bogotá en el Jardín Botánico. Más conocido como Jardín Botánico José Celestino Mutis. Un jardín botánico básicamente es un tipo de jardín que se encarga de la conservación, investigación y divulgación de diversas especies vegetales. Y en este en particular van a encontrar senderos ecológicos, van a encontrar plantas exóticas, árboles gigantes, representación de varios ecosistemas de Colombia en el tropicario, humedales, cascadas y mucho espacio verde. Pues básicamente estamos en un jardín botánico. Son en total 20 jardines botánicos que tiene Colombia y el Jardín Botánico de Bogotá es uno de los más importantes del país. Nos dedicamos principalmente a la conservación de plantas de bosca alfandino y de páramo. Un avión. Estamos muy cerca del aeropuerto. Amor, ¿qué me ibas a mostrar? ¿Las suculentas? Muéstramelas. Muéstramelas. ¿Qué más me ibas a mostrar? A mí es que el sol no es hondo. Eso es bajito. Entonces me voy a meter ahí porque. Pero cuando un panel solar toma la energía, la transforma de energía eléctrica. ¿Listo? Y nos da energía para los faroles de este sector. ¿Esta es qué? ¿Esta es qué planta? Magnolia. Vamos a ver. Magnolia. Ah, bueno. Vete la uña. No, no, no. Flores. Unas 27 especies de magnolias. Todas nativas. ¿Estás sin abuelo? Pues sí. Este abuelo bastante, sí. Están bonitos. No, no. Vete la... Bueno y aquí estamos en la entrada al tropicario, el tropicario es una especie de invernadero gigante que es considerado el más grande de Sudamérica Está dividido en seis domos de vidrio que se pueden ver al fondo y en él se reproducen las condiciones bioclimáticas de algunos de los ecosistemas de Colombia En cada uno hay un sistema diferente el cual ya les vamos a mostrar Bueno entonces el recorrido lo vamos a empezar en el primer domo El primer domo está dedicado al bosque húmedo tropical En este domo vamos a encontrar plantas típicas de la Amazonía y el Chocó El segundo domo está dedicado al bosque seco tropical y está inspirado en ecosistemas de poca humedad como el desierto de la Tatacoa o la Balta Guajira El tercer domo está dedicado al super páramo que es el ecosistema que está por encima de los 4.000 metros de altura Donde encontramos por ejemplo el Nevado del Cocuy En el domo de plantas útiles encontramos plantas de relevancia histórica para Colombia como por ejemplo el cacao, el café o el algodón Y en el último domo podemos encontrar plantas para la conservación y preservación de los ecosistemas Como por ejemplo las orquídeas o plantas aromáticas como por ejemplo la albahaca, el romero o el orégano De la Amazonas, mantener estas plantas acá en Bogotá, pues son plantas que normalmente no crecen en Bogotá Por eso se tienen en estos invernaderos gigantescos Funciona pues como un invernadero, cuando afuera hace calor acá aumenta su temperatura Y cuando afuera hace frío aquí no se baja tanto ¿Listo? ¿Suscríbete al canal? Acabamos de terminar el recorrido en el tropicario, para ingresar al tropicario se deben pagar 5 mil pesos adicionales a la entrada, que se paga 5 mil pesos también, es totalmente opcional, si no lo quieren hacer no lo hagan, pero realmente vale mucho la pena, vale mucho la pena hacer este recorrido, es totalmente guiado. El recorrido en el jardín botánico se puede hacer de dos formas, puede hacerse por libre o puede hacerse con un guía, que es proporcionado por el mismo jardín, no tiene ningún costo, es totalmente gratis, no hay que hacer reserva y dura más o menos una hora, empieza cada hora, empezando a las 10 de la mañana, no recorre todo el jardín, recorre solamente una parte del jardín y pues digamos cuando ustedes terminen pueden seguir explorando el jardín así como lo hicimos nosotros. El jardín está abierto de martes a domingo y festivos, los lunes está cerrado por mantenimiento y tiene un costo de 5 mil pesos por persona, los niños menores de 5 años y mayores de 62 no pagan, el horario es de martes a viernes de 8 a 5 de la tarde o sábados, domingos y festivos de 9 a 6 de la tarde, en el caso del último viernes de cada mes está abierto en la noche desde las 5 y media hasta las 9 de la noche con recorridos guiados igualmente ¿Cómo te ha parecido lo que has visto del Jardín Botánico? Bien, los espacios muy bonitos, la verdad tenía menos expectativas y estoy sorprendido, muy cuidado, el día muy atento. Todo muy bien. 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 ¡Gracias!